hola mis amigos cómo están todos ustedes bienvenidos a su canal mis agapones y canarios que dios los bendiga mucho en esta ocasión vamos a hablar de tres nuevos miembros de nuestra familia quieren conocerlos vamos a conocerlos y acá están wow son tres hermosos diamantes mandarines los pueden ver si son muy hermosos voy a presentarles él es el hermano mayosito este es el hermano del medio o el segundo y este es el tercer hermano el más pequeñito el benjamín de los diamantitos lo ven muy lindos los dos mayositos el día de hoy ya estaban saliéndose del nido la verdad que ya compartí con ustedes estas imágenes hace tiempo pero bueno estaba con el tiempo muy atadeado pero hoy me hice un poco de espacio y quise compartir con ustedes a nuestros lindos diamantitos son muy lindos no en amiguitos suben de esta amiguita está un poquito de diosito bueno que puedo contarles de estos lindos diamantes como consejo voy a decirle a cada uno de ustedes que el material para el nido de sus diamantes ustedes deben ponerlo todo junto para que sus diamantes se los lleven al nido y cuando ustedes vean que ya están colocando huevitos ya no le pongo material porque porque algunos diamantes tienden a llevar material a cada rato sus nidos y a veces no se dan cuenta y comienzan a cubrir los huevitos que ya han puesto así que si ustedes no quieren que le pase eso al comienzo ponganle bastante material entonces los diamantes van a llevar todo ese material al nido van a hacer bien su nido y ahí cuando ven ustedes que están comenzando a poner huevitos ya no le lleven más material para que ellos se dediquen a empollar sus huevitos y ya no piensen en construir más su unidad y se dediquen sólo a empollar ahora cuando están apoyando los huevitos amigos tienen que darle bastante comida a los padres y cuando ya nacieron los diamantes uy amigo ahí sí que no debe faltarles comida porque los diamantes les encanta comer a cada momento siempre están comiendo quien come y comer así que mis amigos no tienen que faltarles para nada comida bueno ahí creo que algunos de ustedes están mandando un mensaje o quien me estaba mandando un mensaje amigos son linos los diamantes no si me encantan amiguitos por favor cuiden mucho sus aves protéjanlas denle buen alimento que no le falte el alimento a sus padres y van a tener diamantes fuertes y sanos y ojo ustedes siempre tienen que estar pendientes de sus aves porque a veces cuando estas pequeñuelas o estos pequeñitos salen de sus nidos si hay diamantes más grandes a veces comienzan a molestarlos como son pequeñitos y eso tienen que estar ustedes pendientes a esto los padres no pueden proteger a todos los diamantes entonces ustedes que tienen que hacer fijarse muy bien cómo están sus aves y cuando ustedes vean que sus aves ya son independientes ustedes pueden separarlos de los padres si así lo consideran si no los dejan en el mismo lugar si ya ven que se saben cuidar muy bien si vuelan bien ahí los dejan ya mis amigos bueno mis amiguitos son muy lindos no si denle verduritas no se olviden espinaca denle su coliflor así también denle ustedes su alpiste que tanto les encanta y otros granitos que ellos se lo van a agradecer ven amiguitos hoy tiene este amiguitos que está con sus hermanitos ven cómo se cuidan entre ellos amiguitos si ustedes lo vean cómo se cuidan los hermanitos cuando salen del nido se cuidan bastante este amiguitos le encanta subirse al dedo pero hoy allá está hoy estaba un poco nervioso subite amiguitos no ven este es el hermano mayorcito muy lindo no o sea hermanita ustedes qué piensan espero sus opiniones sus comentarios y mis amigos si te gustó el canal suscríbete si tienes algún comentario que hacerme alguna recomendación todo será bienvenido conmigo hasta un próximo vídeo y que dios los bendiga mucho y a mis amigos cuídense nos vemos y disfruten siempre de sus lindas mascotas y aprovechen siempre el tiempo y amigos hagan siempre algo productivo cuídense nos vemos y dios siempre los bendiga hasta luego